Cambiamos de tema, enviaron al penal de Palmazola a la mujer que explotaba sexualmente a su hija de 12 años. También lo hacen con el cliente ocasional. La policía indica que la menor sufría agresiones sexuales desde los 8 años por su padrastro. Se trata de la señora Yoneli Cardona Solano, la madre de una menor de edad, y el señor Andrés López Sánchez, quienes han sido enviados al penal de Palmazola por 180 días. Y el 19 de noviembre de este año, a horas 9, se va a celebrar otra audiencia, toda vez que el Ministerio Público está solicitando la nueva tipificación de este ilícito, que sería violencia sexual tipificada en el artículo 322 del Código Penal, que de acuerdo a nuestro ordenamiento público claramente establece de 3 a 8 años. Aún este caso no ha terminado. En el transcurso de las horas vamos a proceder con el arresto conforme a lo establecido. de varias personas que supuestamente han sido clientes que su señora madre, Yoneli Cardona Solano, conseguía para el ilícito, tipificado en nuestro Código Penal, para beneficio de ella, ¿no? Era el beneficio lucrar económicamente vendiéndola a su hija. Gracias. Gracias. Gracias.